Ambas categorías efectuaron sus compromisos como locales, por lo que el estadio Luis Pérez Lozano volvió a vivir las emociones del más universal de los deportes. En el apartado sub-15, los dirigidos por Juniel del Sol ganaron uno y empataron otro, y mantienen su invicto en el certamen luego de cuatro jornadas de competencia. Primero golearon a los yumurinos, que llegaron también sin haber perdido en sus dos primeras fechas. La pizarra de cuatro anotaciones por cero reflejó en alguna medida la superioridad de los de casa, pues el marcador pudo haber sido mucho más abultado. Cristian Cuellar con tres dianas y Joanne González se hicieron cargo del potencial ofensivo. El choque del domingo parecía más de lo mismo, pues a los 13 minutos ya Joanne había marcado un par de goles, pero las cosas no salieron igual y los errores costaron bien caro. Al 35, Henry de los Santos acercaba matanzas en el marcador. Casi al escuchar el silbatazo del complementario, Anthony Barrios volvía a ampliar la diferencia, pero los matanceros reaccionaron de inmediato y ayudados por un garrafal de slis del cancerbero sureño, otra vez se ponían a uno del empate por intermedio de Omar Castro al minuto 39. El propio Castro se encargó de decretar la igualada cuando al 52 aprovechaba una mala salida del portero de Cienfuegos, sin dudas en uno de sus peores días. Por su parte, los juveniles del DT Alexei Carrasana solo lograron sumar un punto, pues cayeron 0 a 1 y luego igualaron a 0, en choques donde se vieron incapaces de anotar a pesar de tener varias oportunidades claras. Ahora ambas elecciones se tomarán un descanso hasta que se decida reanudar las acciones. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.